La primera parte de Lugares Secretos en Nueva York fue un completo éxito Así que he venido casi de un año después a traerles la segunda parte que tanto a ustedes les encanta Henry el explorador ha vuelto y este video se tiene que quedar hasta el final porque hay lugares extraordinarios Todavía queda Nueva York para explorar, imagínense Estamos en la isla del gobernador y es un vídeo que yo ya hice solamente que ha cambiado muchísimo y ese vídeo no tuvo mucha repercusión así que se los quiero mostrar brevemente Pues la isla no es tan grande, la puedes hacer caminando, la puedes hacer en bicicleta Yo la recomiendo hacer en bicicleta, la puedes hacer en un par de horas nada más Tienes una vista privilegiada del distrito financiero en Manhattan Te puedes caer acá haciendo picnic, solamente a ver la vista de la estatua de la libertad o simplemente a pasear, es un megaplan mayormente en verano En invierno no creo que sea un megaplan Pero bueno, está abierta todo el año a partir de 2022 Ya no cierra, antes solamente habría 5 meses al añito Ahora está todo el día libre, así que pueden venir cuando quieran Acá alquilan bicicletas o también pueden venir con la suya El ferry cuesta 4 dólares y es ida y vuelta Y si son o tienen el ID de Nueva York, el ferry es gratis, ida y vuelta Tremendo, me encanta venir acá, la verdad que No dudes que siempre amanece, que amanecerá Miren, ven que se ve en la estatua de muy cerquita Y también está el ferry de Staten Island pasando muy cerquita No hay nadie, estoy solo, me puedo sentar en todo el parque solito Y pueden venir aquí en otoño cuando el color de las hojas cambia La verdad es que si no hace tanto frío yo creo que sí vendría Es porque es lindo, es precioso, la verdad La verdad que sí Les digo, ven, yo hice un video aquí cuando fue en la pandemia Y esto cerraba pues como 7 meses al año Y era completamente diferente Ahora me he metido por los patios que estaban cerrados en ese momento Y parece que estuvieras manejando bicicleta o caminando Por vecindarios de comienzos de siglo O estudios de película, de televisión Miren ese tuning day Hay demasiadas cosas para hacer en Nueva York, ven Y todo esto lo que están viendo en los videos están en mis itinerarios Que lo pueden encontrar en la descripción También tengo la super guía que ya saben muchos de ustedes Pero muchos no saben de los itinerarios Hay gratis y pagados Y pueden encontrar todos estos lugares Estoy visitando ahí Porque los actualizamos cada vez que encuentro algo nuevo Estamos actualmente en uno de los muelles Pierce en inglés Que más me gusta Y que siempre trato de sacar mis videos Pero como ustedes no ven todos mis videos Pues tengo que ponerlo en un video Que diga lugares secretos en Nueva York Es un pier maravilloso Tienes vista al centro de Manhattan Uno de los atardeceres más lindos puedes ver aquí Cuando el sol cae abajo de Jersey City Tienes columbios Que mucha gente no sabe que acá hay columbios Tienes unas sillas con vista al río Hudson Tienes baños Hay un restaurante en la entrada Que no es tan barato Pero hay un restaurante Hay mucho espacio para leer Para sentarte Para comer Para disfrutar Un día tranquilo en la ciudad La verdad que es un lugar lindo Es lindo Aparte con estas sillitas acá Sentarte acá A solamente apreciar el día Hacer nada a veces A pensar A comer algo Los muelles de Nueva York Han sido recuperados en los últimos 8 años Y hay muchísimos Muchísimos Que me falta poder compartir Pero hemos comenzado bien A ver Este lugar También lo he compartido Pero como les digo Ustedes no miran todos los videos Pues lo tendré que compartir de nuevo Por eso dicen que todo ya está dicho Solamente como nadie está escuchando Hay que decirlo de nuevo Eso no la tenía Se llama Pier 57 Pier 57 Allá está Lidl Island Y no tiene mucho tiempo No les voy a mentir Tiene muy poquito tiempo Pero si ven ahí La cantidad de gente Que entra a este lugar Pues la cantidad de gente Que entra a este lugar Es alucinante Que la verdad No es que sea una entrada fácil Hemos venido desde allá Allá está la entrada Para el parque del frente Lidl Island Es súper grande Parece Para entrar a un estadio Y aquí entras por un costadito Miren Ahorita vamos a entrar Miren Dice Public Roof Loop Park Access Hi Un mes arriba También va a haber un mercadito Es tremendo Hace rato no subí acá Pero es Y lo increíble Es que no hay nadie Primero no hay nadie Y segundo Que tienes una vista maravillosa Creo que hasta mejor Porque estamos más alto Del Lidl Island Miren Allá está New Jersey Atardecer No hay nadie Es grande Y miren que no No hay Está para uno solo Da hasta el fondo Pueden caminar Se pueden dar la vuelta Por el fondo Nada más Y saben Que lo interesante En Nueva York Es que Pudiendo construir O usar estos espacios Y hacerlos privados Hacer un bar Un restaurante O algo Que se pueda sacar Utilidad Han creado Espacios públicos Es el parque En un techo Más grande De la ciudad Miren Ven Si quieren Entregar a su perrito Acá hay agüita Esta es la escalerita Ahí te sientas Te puedes sentar A comer O creo que también Hay eventos Acá en el césped Y por lo que sé Este es el espacio Para los perritos Ven Ajá Lugares secretos También quiere decir Comida barata Secreta Si este lugar Está abierto Es un tremendo golazo ¿Por qué digo Si está abierto? Porque son las 4 de la tarde Así que Son lugares de almuerzo Ecuatoriano Que cuesta entre 7 a 8 dólares Y comida Por lo que veo Es casera Estamos a 5 cuadras De Times Square A ese precio Mira casera Manhattan No hay Aquí está Mira Se llama El sabroso Le queda algo ¿Qué es esto? Bueno Con todo Lo que venga Esto está a 9 dólares Porque llegué tarde Es lo último que quedaba Pero si vienen Temprano Tipo 12 Pueden encontrar Un montón de cosas Es comida casera Es rico Miren Ok Ese plato era gigante Me lo acabé Porque estaba con hambre Pero es gigante Así que Hasta lo pueden compartir Vengan A partir de las 12 Que se acaba rápido Por lo que me dijo Y lo interesante Fue la historia rapidita Que me contó Pues estos lugares Se crearon Para alimentar a la gente Que hace entregas Que mete el cargo Querían comer comida barata Rica Y abundante Y esto es excepcional La verdad Vengan temprano El lugar que viene Si me deja de entrar Es increíble ¿Por qué digo que si me deja de entrar? Porque es la convención O la reunión De las Naciones Unidas Quiere decir que todos los presidentes Del mundo vienen para acá Y han acordonado muchas calles Cerca del lugar Donde estamos yendo Así que vamos a ver Tenemos suerte Y les puedo mostrar este lugar Que vale muchísimo la pena Y se van a sorprender Donde está Nos han obligado Que haya parte 2 Está todo cerrado Acordonado Policías por todos lados Gente pitando Y no se puede No se puede No se pudo pasar En resumen La ciudad está Me da custodiada Por La llegada De los presidentes Mal momento Para hacer videos El tema con todos estos lugares Pues privados Que tienen Cosas públicas Es que sientes Que estás traspasando A un lugar Que no deberías entrar Así hay muchísimos lugares En Nueva York Entonces Claro Si vas por primera vez Salvo que alguien te lo diga Da miedo entrar Da miedo Que te pase algo Al entrar Ok A todos estos lugares Tienen que venir en bici Porque es muy difícil Llegar en tren O en metro Como quieran llamarlo Este lugar se llama Waterline Square Y pasando Pasé corriendo una vez Y dije Mira parece un parque futurístico Estamos rodeados De edificios De vidrios Y cuando el sol Está pleno Refleja en todos los edificios Que están llenos de vidrios Y tiene un efecto Bastante extraño Es peculiar Curioso el parque La plaza Es muy tranquilo Estamos cerca del Central Park Si estamos a 5 cuadras Del Central Park 5 cuadras Tengo que decirlo Pero si están por acá Es súper tranquilo Es muy bonito Y es algo que yo no he visto En Nueva York Parece que estuviéramos En otra ciudad Mucho más moderna Soy Ernesto Esta zona Ya no parece Nueva York Parece a Miami Te lo juro Parece Brickle Algo así se llama Brickle Hay un lugar más Que se lo quiero mostrar No tengo mucho sol Son 6 y media Se va a las 7 Pero si llego Sería espectacular Porque era mi backup Del otro lugar Que no les pude mostrar Este va a reemplazar Lo que también es Igual de película Vamos a ver si llego Vamos a darle rato Hola, hola Hemos llegado Con la última luz del día Estamos en Lower East Side Chicos Christie y Rivington Aquí en Manhattan Seguimos en Manhattan Y este es uno De los lugares De graffiti Pues más famosos De aquí Se llama Freeman El Pasadizo Freeman Y este es famoso Por un restaurante Y ahora Está lleno de graffitis Mensajes Etiquetas Todo lo que puede encontrar El arte El peor enemigo De un hombre Es el miedo Profundo Miren Hasta en el aire acondicionado Tienen stickers Y las tiendas Están cerradas O ya llegó A la hora del cierre Y termina En este restaurante De aquí Por favor Silencio Fuiste perdiendo Entre las sombras Desvaneciendo La verdad que se siente interesante Yo no sé si vendría de noche Da un poco de miedito Pero si hay un restaurante Yo creo que vienen a toda hora ¿No? Así que cualquiera A veces bueno Se le acabó la batería A la bicicleta Se le acabó la batería A la cámara Y se le acabó la batería Al día también Así que Pero llegamos Llegamos bien Y disfruten de estos lugares En bicicleta es más fácil Apunten El que le gustó No tienen que ir a todos Suscríbanse Comenten ¿Cuál le gustó más? ¿Cuál? Uno Elijan uno La comida seguro